Muy buenas a todos y bienvenidos chicos al modo carrera manager con el Everton en el FIFA 16 Chicos tenemos partido contra el Queen's Pan Rangers pero antes Deciros que esto ha sido un respiro para mi, porque vais a decir Bueno primero leemos lo que nos han escribido, bueno lo que nos han enviado el correo electrónico Yo creo que hay un correo electrónico en la central de la oficina del Everton y me van enviando miles cositas en mi oficina Premio el torneo, a mi la junta me dijo mira 750 mil euros de más por si quieras hacer algo con él No se yo me lo imagino así, en fin quiero decir un descanso por esto Quiero que os fijéis un momentito, se ve todo bien, creo que si, es más creo que si se está grabando Es que lo tengo que revisar ahora porque no lo había revisado antes pero bueno siempre lo reviso en si Bueno chicos este mes, ya no solo este mes sino desde el final del mes pasado Locomotiv, Manchester City, Liverpool, Sevilla, Chelsea, Watford en FA Cup Luego otra vez Sevilla y ahora por fin un partido de menos nivel Todos son difíciles, ¿vale? Todos son difíciles Pero por fin uno que no nos, eh, sabes, no estamos tan metidos de lleno O sea, que eso para la patata de verdad tantos partidos así, o sea, son partidos de mucho nivel Pero ojo, porque yo no me decía un pero, como ya sabéis me ha tocado el Liverpool en Europa League Ese partido va a ser la revancha, la revancha Le tenemos muchas ganas, nos ha dolido en el corazón, en el corazao, en la patata Me llegó a mí, a mí eso me llegó a la patata El 0-4 ese, me llegó en serio, eh En fin, eh, como veis en la Premier como ya sabíais Estamos, eh, co-líderes con el Manchester United Y estamos, eh, todos muy igualados Entre el primero y el cuarto hay un punto de diferencia Y entre el quinto hay solo seis Es que está la Premier tan igualada, o sea Parece la Premier de la realidad O sea, bueno, el United no va tan bien Pero entre el Leicester, el Manchester City Eh, a ver, el Leicester, el Manchester City, el Tottenham Y el Arsenal, está el día súper emocionante Y aquí está igual prácticamente Bueno, quitando que el United la realidad Pues no está como en el FIFA, porque hay que decirlo Pero bueno Vamos a poner a Ligala, por cierto Vamos a poner a Bellerín Vamos a poner a... A Garbut A ver, vamos a poner a O'Hama Porque en este partido van a jugar, pues, los suplentes Porque como ya sabéis, están cansados De hecho, no lo enseñé Pero tenemos, al fin Una semana de descanso Ya no es una semana Una semana, casi dos semanas de descanso Porque estamos así Un partido Un día de descanso Otro partido Un partido Dos días de descanso Otro partido Y así, y así, y así Y es que están todos... Están que no pueden ya O sea, están, eh, por decir así Explotados O sea, ya no pueden más Están de verdad Que... Están sido explotados estos partidos Han jugado muchos partidos Y están muy cargados Y ya les tocaba Un descanso De una semanita Y ya volver al trabajo Como siempre, chicos Eh, a ver Por cierto Me han llegado comentarios Dice, tío Yo hubiera puesto a Besic De central En los partidos estos Yo también A lo mejor Pero es que he visto Pues que Galloway Sirve de central Y oye, pues Por darle minutos Porque también tiene que tener minutos El chaval A ver, este inicio Está siendo un poquito Fast, ¿no? A mí me gusta que los inicios Sean así rápidos Para que tampoco se largue demasiado A ver, eh, comentar, tío Chicos, estas bajas La verdad que han sido importantes Porque si se hubiera lesionado Solo Stones O solo Ried Igual Vale, vale Pero es que se han lesionado Dos centrales Y en estos partidos Se ha notado mucho O sea Han estado Funes Mori Y en Kulu Ahí Muchos partidos Muchos cansados Pero han rendido, eh Hay que decirlo Chapó Han rendido Y bueno Muchas gracias Porque habéis dejado Un montón de alineaciones También hay que decirlo Claro Y vamos a poner a Neves Porque no está tan cansado Convocamos a Ceballos Convocamos a Sané Eitibala hoy no va a jugar A lo mejor entra La segunda parte Depende de cómo va a ir el partido Y vamos a dejarlo así Para que descansen todos No va a jugar Kepa Porque Kepa ya jugó En el partido pasado Leyenda 5 minutos nublado Perfecto chicos Si vamos a empezar este partido Que para mí es muy importante Es verdad que no es de tanta importancia De tanta importancia Como los anteriores Porque eran contra rivales directos Pero Como ya sabéis Vamos Co-líderes Es decir Que no podemos pinchar Ni un solo partido Yo no me fío un pelo Porque vamos Yo ya he visto de todo en el FIFA Siempre me cuesta más contra los Bueno Este ejercicio no lo había hecho Y no lo voy a hacer Porque quiero comentarlo Quiero comentar lo que estaba diciendo Madre mía Que me estoy leando muchísimo hablando En fin Partido en el Hudson Park Contra el Quizvan Rangers Un equipo que a priori No es muy bueno Porque creo que iba Décimo octavo Creo que Ahora lo vais a ver Pero creo Vi que iba Décimo octavo Seguirán ahí Digo yo Y esto de los comentarios Es un puntazo A ver lo que Estaba comentando En fin Que nos cuesta más Como fíjense Fíjense Décimo octavo Parece un partido fácil Pero yo no me fío Nos cuesta más Contra los Norwich Contra los Westbron Westbron Madre mía Norwich Westbron Bornemouth Mildesbrot Nos cuesta más Contra los equipos así Que contra los Liverpool Chelsea City Tottenham United Nos cuesta más Contra los pequeños Contra los grandes No sé por qué ¿Será porque me confío? ¿Será porque la máquina Les pone dopados? No sé No lo sé la verdad En fin No es que está fónico Un poquito No estoy fónico Pero no se me noto La voz como diferente Como No sé si cargada Pero Pero bueno O sea Tranquilos Tengo agua Por cierto Tengo agua Por si necesito Siempre la tengo ahí O sea Esto no lo sabéis ustedes Pero yo siempre tengo agua ahí En caso de De que necesite agua Para beber Para Aligerar un poquito La garganta En fin Tampoco tengo un gran equipo El Queen's Band Rangers Hay que decirlo Pero Yo no me fío Jun-Sup-Jo ¿Ese quién es el primo de Parity-Sup? No, no lo creo Cherry-Fer Bueno Tampoco conozco muchos jugadores Hay que decirlo Y para que no lo conozca Imaginaos En fin Recordad que está en la Empowerly En la Championship Está el Queen's Band Rangers En la realidad Comenzó el encuentro El Wilson Park Pelota que lleva Héctor Bellerin Chicos Pues eso Me habéis dicho En los comentarios Que ponga más a Besic De Central Cuando En esto que está lesionado Rey igual Y Stoves Y bueno Ahora lo pongo Pero la verdad Que tampoco he confiado Mucho en él En esa posición La pelota para Teixeira Teixeira Al largo para Ohama Viene Ohama Viene Ohama Viene Ohama Qué grande Ohama Uy Ey, ey, ey Qué gran Es que chicos Ohama es de verdad Hostia tío De verdad No podemos perder esos balones El cuero que lleva Fer, por cierto Sí, por cierto Muchas gracias Lo dije antes Por todo lo que me habéis Recomendado estos días En las alineaciones Porque hemos tenido Un rally de partidos Tan importantes Cuero de Ohama Pelota para Garbut Viene Garbut Garbut para Oh Oh Nuevo jugador de Leverton Que se llama Oh La pelota para Cherry Vamos a ver Neves Neves ya sabéis Que yo con Neves Tengo algo O sea Es una relación Una relación Amor-odio No sé por qué Es decir Hay partidos que me gusta Hay partidos que no Oh Grande de Ulofeu Grande de Ulo Grande de Ulo Se mete por dentro Se mete por dentro Que grande de Ulo Pero sal En bolo Sal Hijo de mi vida Tío Pero sal Es que ¿Para qué se va dentro Tío? ¿De qué sirve Que se queda al lado del portero? ¿De qué sirve? ¿En serio? O sea Yo hago eso para pasársela ¿Vale? Para pasársela atrás Y que remate solo Cuero de Garbut Garbut Para Ohama Oh Uh Va Tío De verdad Que pase más malo De Ulofeu Tío Tú no eres así O sea Tú la pasas mejor Y eso lo sabemos todos Cuero de Yusuf Oye La verdad que el Kuiper Ranger Tampoco es que esté Apretando y achichando O sea Se juega en el descenso Y tampoco aprietan demasiado La pelota Tampoco se lo pido O sea Que si es por mí Que sigan así Cuero de Uh Otra vez Uh O sea Cada vez que tengo Un egocéntico Uh La pelota de Ohama Viene Ohama De verdad Ohama Qué grande eres Tío o sea Y mira que algunos Suscriptores dijeron Algunos O sea Por la media Que no era un fichaje Para Leverton Y muchos La verdad que muchos Más de esos Me dijeron Mira si sirve O sea Tiene mucha velocidad Y te va a dar un toque Diferente a la delantera Y para mí Ha dado un toque Positivo A la delantera Cuero de Galo Ey 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 Arbitro Arbitro por favor No permitas este juego duro Porque es malo para El espectáculo Amarilla Ah McDonald Oye Es la primera vez que una A Intercalada entre la M Y la C Normalmente tú ya lo pronuncias así McDonald ¿No? Con la M y la C Es curioso Bueno Falta que va a sacar el Everton chicos Minuto 20 Y Es muy importante la victoria Hoy Cuero de Rubencito Neves Viene Neves Neves Para Teixeira 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 Para Ruben Neves Viene Neves Viene Deulofe Uh Ya Ya se embolo Oye la verdad que embolo No me lo está haciendo Tampoco como Como yo quiero En el sentido de que me meta más goles Pero la verdad que está jugando mucho mejor que antes No sé si ha sido la llegada de Dohama Puede ser Puede ser Ojo O será que ya no es titular indiscutible Que eso también puede ser Antes era como El titular Tenía que rendir como un titular Y ahora está rindiendo como un suplente La plota de Que crack es Sohama Tío De verdad Es que es un jugador Que te aporta algo diferente O sea No sé cómo explicarlo Cuero de Teixeira Teixeira Para Ruben Neves Uuuu Gol, 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 gol Gol, 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 chicos En Bolo Qué paso de Teixeira Dios santo Qué misión de juego Y después en Bolo Que me escuchó Me escuchó Es de Yo en el banquillo Lo estaba diciendo Y dice Bolo Que no meto goles Aquí tienes uno Aquí tienes uno Muy bien En Bolo Madre mía Qué remate de primeras Yo es que dije Mira No puedo esperar Tengo que rematar de primeras Que pase Entre líneas Ahí de De Ruben Neves Rompiendo líneas Rompiendo barreras Rubencito Neves Perfecto chicos Nos adelantamos en el Wilson Park Grande En Bolo Oye mira Hace dos capítulos En el capítulo contra el Watford Dije que eran los super suplentes Y por qué lo digo Porque cada vez que Oye Se hay goles en la Premier Poco a poco en Bolo No sé No tienen tan malos números Es verdad que podría tener mejores Pero no tienen tan malos números La verdad Quería decir que Es que Con los suplentes Parece que es otro Otro equipo Pero que tampoco Son suplentes Que tú digas Mira jugamos con los Con los peores Que los titulares No 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 O sea Es otro equipo Que puede ser igual de bueno Que el titular O mejor Y la verdad que a mi me rinde O sea Es un equipo B Pero que no quiere decir Que sea peor que la No sé si me entendéis A donde quiero yo llegar Vale Y bueno La verdad que hemos sabido escapar De estos partidos Un tiro Un gol Muy bien en Bolo Muy bien en Bolo Poco a poco está mejorando 80 de media tiene Que tampoco está Está nada mal Para la edad que tiene No está mal Con lo de Garbut Garbut para Miralas Esta plantilla Me ha encantado A lo mejor El tema de las lesiones Bueno Le ha atradado un poquito al equipo Ojo La pelota para Ohama Qué grande Ohama Tío Es que A lo mejor pues No, no soy muy pelota Con Ohama Solo que Se lo ha ganado Porque con la media que tiene Y lo crack que es La pelota de Deulo Uy Quería ser Hostia Me creía Messi con Deulofeu Pero es que Me da razones Para querérmelo También Madre mía Madre Dios Hostia Tío Uy Dios Santo Neves La que se hizo Neves ahí Y el parón del portero También brutal La pelota que era Jun Suk Young La pelota para Fer Viene Creo que se llama el héroe Creo que se llama el héroe Fer De momento chicos Ganamos con gol de En Bolo Los suplentes Es que a mí me rinden O sea Es una cosa Que El año pasado no era así El año pasado era así Eran suplentes Siempre era como Un poquito peor el equipo Pero no sé Parece que este año Está como mejor compensado La pelota de Garbut Garbut es otra sorpresa Total La pelota para En Bolo La quieres llevar hacia adelante No No la echas hacia adelante Es genero Hostia Tira miralas Ya Tío Es que no quería hacer eso En un principio Se la quería pasar a miralas Pero se ve que El juego automáticamente Se la pasó a O'Hama Que estaba más cerca Pero Buena ocasión de En Bolo Y la pareja En Bolo O'Hama Está dando sus frutos O sea A lo mejor Son cosas mías Pero ustedes estáis viendo Que cuando juegan ellos dos En Bolo juega mejor O'Hama juega también Súper bien No sé Como que Se compenetran A lo mejor Lo que le faltaba A En Bolo Era un jugador Que no le tapara tanto A lo mejor Fuera En fin Si me queréis dejar Alineaciones por los comentarios Estaré encantado De leerlas Y tomar apunte Porque siempre Oye Se toma apunte De un consejo Del otro ¿Sabes? Voy cogiendo apuntes De todos Intento siempre Llevarlos a la práctica ¿Vale chicos? Así que muchas gracias Por cierto Veo que La gente pone el capítulo Contra el Chelsea Lo de Karius Tranquilos Porque no lo voy a vender ¿Vale? O sea En ese capítulo Es verdad que la armó La armó Karius Hay que decirlo Pero Es un porterazo O sea Tiene sus fallos Pero es un porterazo Karius Y me ha rendido muy bien Es verdad que tiene sus fallitos Y tal Va empatando el Chelsea Genial Va Oh va ganando el Arsenal Va empatando el United Me viene genial Este empate El Liverpool El Liverpool que va ganando En realidad Me da igual Porque están Creo que Novenos O décimos Creo que está Liverpool Así que tampoco es que Estemos luchando con ellos Por ser novenos Juego que saca ya El Queen's Pan Ranger Por cierto La realidad No sé si ya se habrá jugado Cuando esté grabando Pero bueno Dentro poco es El Liverpool Everton Pelota de Uh Hostia tío Madre mía No podemos tener fallos ahí chicos Pero bueno No pasa nada Porque lo estáis haciendo Genial La pelota de Neves Cambio de juego de Neves Pelota Vale Esto no No lo tenía planeado Así La pelota De Fer Cuidado con esta jugada El Queen's Pan Ranger Va a salir fuera El tiro de Fer Lo intenta el Queen's Pan Ranger Que por cierto es del equipo El equipo que menos marca De la Premier League El Queen's Pan Ranger La va a poner Karius Karius para Garbut Vamos Garbut Garbut para Bellerin Bellerin sigue Bellerin para Deulofeu Deulofeu para Bellerin Vamos Bellerin No la estamos jugando demasiado quizá No la estamos jugando demasiado quizá Quizá Viene Henrik Viene Henrik O Hama O Hama para Rubén Neves Viene Garbut Bueno la intención era pasarse la mirada Que estaba ahí desmarcándose el hombre Pero bueno Que se lo va a hacer La pelota que lleva El Queen's Pan Ranger Figo Baxon Figo Es que nunca me ha salido el nombre de ese hombre Tío Es Finn Bogason Finn Bogason No sé por qué Siempre le he dicho Fingo Baxon O algo así O sea no tiene nada que ver con el hombre La pelota Para Harryman Pierna derecha La pone Harryman El remoto Le va a caer a Taiseira Taiseira la pone Vamos a la contra chico Vamos a la contra No 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 Vamos a tocarla en cortito Bueno en largo Pero ahora sí vamos a intentar Crear pases Deulofeu para Bellerin Vamos Bellerin Como una bala se vale Del Arsenal el español Grande Bellerin Bellerin para O'Hama La hecha así al ante O'Hama Oh grande O'Hama Grande O'Hama Grande Justo la iba a poner tío Bueno Se le escapó el central del Queen's Pan Ranger A ver van a haber cambios Voy a meter a Sané Pero de momento no Minuto 60 Aunque podríamos hacer un cambio ya En verdad No veo el por qué No Me está jugando bien Neves Me está jugando bien Neves Así que no sé si Venga Ponemos a A Ceballos Lo siento por Neves La verdad que Bueno da igual O sea Neves juega muchísimo Y más con las bajas Y con los jugadores cansados Juega mucho Y así que juegue Ceballos Que tampoco está jugando mucho Al final Ceballos Está pasando a un segundo plano O sea porque Neves Participan goles Y tal Pero Ceballos Creo que es el más apartado De Del equipo O sea No sé como es el que menos juega El menos relevante En plan Vamos a meter a Ceballos Para remontar No Lo metemos Para que juegue Y si da alguna asistencia Pues bien Pero para que juegue Esos jugadores que tiene en el equipo Que dice bueno Lo pongo para que mejore Vale Para que juegue Y que cuente Pero no lo pones Para que te resuelva el partido Y más o menos con Ceballos Estoy entrando en esa dinámica Le va a poner De Olofeu El remate de Henrik Es que estás en todos lados Henrik Que de verdad Que jugador Por un milloncito Es que estaba regalado La pelota de De Olofeu Pierna derecha El remate de Enbolo Y le va a quedar la pelota Madre mía Se bala contra el Queen's Pan Ranger Es Kone O es Chone Es Kone Como el El rapero La pelota de Vamos a llamarle Es Kone Es que tiene pinta de alemán Ojo Ojo Madre mía Uy Kario Menos mal Atento Así te quiero Kario Así de atento Te quiero tío La pelota de De Olofeu Vamos De Olo No, no, no Me iba a coger Me iba a coger Me cogió muy bien las espaldas La pelota De Garbut Pero tío Que pase tan malo O sea Es que también se posicionó fatal Yo me quería posicionar mejor Pero tampoco había mucho margen La pelota de Miralas Viene Miralitas Corres mucho Miralas Así que no te la van a poder quitar A menos de que Tú no quieras La pelota de Miralitas Viene Miralitas Hostia Que espacio tío Que Tira Ya La madre que Le di a tirar desde Uh Ya Tío Que jugada más Bueno Jugada super liosa 71 Va a entrar Sané La cuestión es cuando salga el balón Que eso hace a ver cuándo es Madre mía Hágalo hoy No la armes ahí Uh A la calle tío Dios la La perdono La perdono Y era clarísima tío O sea Fue una entrada Un poco bruta eh Bueno La verdad que la amarilla fue ¿No? Pero Pero fui con todo tío Ah Tampoco era para Me imaginé otro tipo de jugador A ver 75 Ya casi O sea prácticamente Se va a ir No sé si No Va a jugar o jamás O sea Y si hago esto Es que la verdad Estaría tirando un poco el partido ¿Verdad? ¿Sirve de lateral izquierdo Sané? Mira Yo me la juego Yo me la juego Porque a mí me gusta O sea Vamos a poner a Sané De lateral izquierdo Venga Que está cansado Barbut Y lo vamos a quitar Y por último Hemos metido Sané Se va a ir Vale Vamos Poner a McCarthy Venga McCarthy Por Teixeira Que está un poquito cansado McCarthy Pero total Tenemos una semana de descanso Una semana y pico Así que tan poco pasa nada En fin Ambrillo para Galloway Que de central No es que me lo está haciendo mal Pero sé que Besic me lo puede hacer mejor La pelota Bueno No es malo Galloway de central Lo que pasa es que claro No es un top La pelota De Ceballos Uh Bien Ceballos Bien chicos Qué jugada De Ulofeu De Ulofeu Para Para Ojamita Vinojama No Hostia Qué golazo Qué golazo Tío En principio pensé Que en Bolo Se iba a posicionar En la otra En el otro lado Pero bueno Un golazo de Bien bonito chicos Gol, 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 gol De en Bolo Que jugada de Dojama Y asistencia De Ceballos Hablando del rey de Roma Por la puerta Soma Qué golazo de De en Bolo Me ha gustado Por la definición Cómo le arrastró así Un poquito A los Isu ¿No? Golazo chicos De Brill Donald En Bolo Que hoy ha hecho un doblete No sé si su primer No, no Ha hecho más dobletes conmigo Siete goles en la Premier Bien en Bolo Bien Correcto O sea Este final de temporada Ha despertado O sea Parece ser La pelota Uy Bien en Bolo Porque me despisté Porque me miré Hace otro lado Pero vamos La pelota de Jun Suk Jong Y ya está Creo que el partido está Hostia Metió al Arsenal Tío Giroud en el 79 Cuero de No sé por qué Con los comentarios en inglés Esto es un bug del FIFA Ojo La Paracarius Bien Tranquilidad No sé por qué en los comentarios en inglés Aparecen los resultados Y en español No O sea No sé qué tienen De verdad Vale La pelota para Sané Vamos Leroy Vamos Leroy La pelota para Leroy Viene Leroy Viene Leroy Viene Leroy La pelota al largo para Miralitas Se han adelantado demasiado Vamos Miralas Uhhh Me lo adivinó Era muy previsible también Bien chicos La pelota para Robert Green Grande la presión Grande la presión La pelota Del Queens Hostia tío Qué presión Hermano Qué presión Muy bien chicos Pelota de Harriman Harriman con el cuero O A ver Oh no Ua O algo así Pelota de Luongo Este tío estuvo Entre los convocados Al balón de oro Entre los 50 O sí Entre los 50 Y jugaba en la tercera división Inglesa La pelota para Figo Baxson Va a salir Fuera Bueno chicos Se ya va a finiquitar el partido Ya se va a acabar dentro de un poquito La va a poner Carios La ponemos en largo Porque tampoco Es que nos juguemos aquí Meter un gol O bueno A lo mejor sí Porque en esto Siempre Casi siempre suele ganar El rebote El equipo contrario En un saque de puerta Luongo Vale No había nadie Bien chicos Hostia Qué jugada hermano Qué jugada chicos De verdad Espectáculo Espectáculo Vale Es súper previsible Es que siempre hago eso Pero es que tampoco había otra opción McCarthy Vamos Y la parada del porcero 2-0 Victoria cómoda Yo creo que ha sido una victoria cómoda Al menos en mi opinión Porque tampoco Es que hayamos sufrido demasiado Con el ataque del Queens La saca bajo palos Aquel hombre Y ya se va a acabar el partido O sea ya Pita el final El árbitro Si es que yo tampoco He quedado demasiado Se ha acabado el partido Chicos Aplaudimos Porque esto es un Pasito más A ganar La Premier League No he visto Cómo ha quedado el United O no ha aparecido Que puede ser también O que no lo he puesto yo A lo mejor No lo he puesto yo Bueno chicos Ya terminamos el partido 2-0 Con dos goles de Mbolo Partidas o nuestro Hay que decirlo Claro Partidas o nuestro Y el que más ha recorrido el campo ¡Oh! Sí señor Y empató el Chelsea también chicos Muy bien Ahora sí somos líderes En solitarios De La Premier League Y entramos a Mbolo Y a O'Hama Como Por decir Lo así Celebración Muy bien chicos Sube Uy Está mejorando mucho Hama Dentro de poco Sube a 70 Le saca 11 de media A lo tonto Vamos a mirar la tabla Uy Mira Divalda Es el nuestro emulador Muy bien Vamos a mirar la tabla De la Premier League Para que veáis Cómo vamos Chicos A ver Así va la cosa ¿Vale? 62 Nosotros El Everton 7 partidos nos quedan 61 El Arsenal 1 le llevamos 60 tiene el United 59 tiene el Chelsea Y el City Casi que lo podemos descontar De la lucha por la Premier Aunque queda mucho todavía En fin Vamos bien Y hemos No le hemos hecho un favor Al Queen Van Ranger También hay que decirlo claro Pero bueno Por cierto Hoy estoy despeinado Es como que me pongo a grabar Y digo Da igual todo Me suelo poner una gorra Para no peinarme Pero ya he dicho Mira Me da igual ¿Vale? O sea Grabo así sin más En fin Siguiente partido contra el Watford Que si queréis Me voy a dejar vuestra alineación En los comentarios No voy a aceptar ninguno No voy a aceptar ninguna oferta De otro país Porque No quiero entrenar A ninguna selección Es que estamos agarrados De un equipo Por eso no lo quiero ser En fin Han descansado Todos Están descansando Están en su casa Dosificándose Viendo una película Cualquier otra cosa Que sea no jugar En fin Bueno Entrenando evidentemente También Ya veis que están todos recuperados Bueno Menos los lesionados Que están aquí Esta gente como Bueno En sus casas Pero lesionados Evidentemente Bueno chicos Pues nada Aquí vamos a terminar el capítulo Pero antes miramos esto Si vale Bolivia Ok 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 Vale Pues chicos Vamos a mirar el calendario Siguientes partidos West Ham No perdón Watford West Ham Y Liverpool Chicos Este partido Va a ser canela En rama Porque Va a ser un partidazo Ya os lo digo Es contra un equipo de la Premier Así que va a ser un partidazo Le tengo muchas ganas A Liverpool Pero muchas Así que Vamos a ver Vamos a ver Porque le tengo muchas ganas A Liverpool Si nos eliminan Sería Yo creo que un palo Pero un palo De los gordos Iba a decir una cosa Pero me duro en la calle O sea Bueno No lo digo No lo digo Porque Después hay mal pensados En los comentarios Porque siempre hay algunos Bueno chicos Vamos a terminar el capítulo Ya con la clasificación No No hace falta realmente Era por No sé Por no terminarlo tan pronto Pero bueno Si te ha gustado el capítulo Recuerda dejar tu like Si quieres seguirme En mis redes sociales Aquí abajo En la descripción Me están Twitter y Facebook Y ahí suelo avisar Cuando subo cada vídeo Cuando subo tal serie Y bueno Y veis un poquito Lo que hago también Así que chicos Un saludito Y Adiós Si Winner is